Producciones, Ranker Bueno amigos eso es todo. Quieren si reciban un saludo de su amigo, Ramiro Ranker, suscribanse, vengan y compartan el video, ah, y si tienen dos amigas, repito nuevamente, no me hago responsable de que no lloran de mí, también pueden pedir sus películas y las compartiré, hasta la próxima.